Vamos a ir de nuevo al Museo de Arte Precolombino Y vamos a ver otro recurso educativo Vamos a ver otro recurso educativo Entonces nos vamos aquí a Recurso Educativo Y el siguiente recurso que vamos a ver es Poblamiento Americano, Educación Media Por ser para Educación Media, entonces va a ser un poco más profundo Poblamiento Americano, los primeros habitantes del continente Enseñanza Media Aquí vamos a ver una lanza, unas manos Que son las marcadas en las paredes generalmente Y aquí lo que parece ser un gorro, un tocado Bienvenidos al museo o bienvenides O bienvenidos o bienvenidas al Museo Chileno de Arte Precolombino Vamos a ver, acá están, al finalizar vamos a ver los consejos para los educadores Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender con esta cárcel? Comprenderemos los aspectos fundamentales del proceso de poblamiento americano Como las rutas que permitieron el ingreso al continente Y las principales características de los modos de vida de los primeros habitantes Nomadismo y surgimiento del sedentarismo Ubicaremos cronológica y especialmente las etapas del poblamiento americano Entonces aquí ya hay dos habilidades Ubicación espacial, ubicación temporal Y definición de concepto Alguna interrogante en torno al poblamiento americano Para comenzar, primero Poblamento americano y descubrimiento americano ¿Están relacionados? Cuando pensamos en el descubrimiento americano Las primeras ideas e imágenes que asociamos Son los navegantes que está en Colón Arribando a las costas de Guanajani En 1492 Sin embargo, la llaga de Colón representa un descubrimiento Solo para los europeos Si son más exactos, los territorios del continente americano Fueron descubiertos por cazadores y recolectores Entre 30.000 y 500.000 Y 15.000 años Antes del presente ¿Pero cómo lo hicieron? Fíjense, aquí vienen con unos perros ¿Serán estos mismos perros? Los que estaban en la época Parecen como recortados y pegados Bueno Ah, pero que está retraído de la revista Sabías ¿Quién? Antes de profundizar De cómo los primeros seres humanos Arribaron en el territorio que hoy conocemos Como América Debemos hacernos unas preguntas previas ¿De qué manera se obtienen las informaciones Y datos sobre la vida de personas En tipo terranos? ¿Cómo sabemos que esto es real y verdadero? Bueno Primero Se examinan los Restos que dejaron estos humanos Se examina la ubicación En la que están Y se examinan Más o menos Cuánto tiempo ha pasado Desde que están Esos restos ahí Por lo tanto Así se examina Eso lo hacen los arqueólogos Eso lo hacen los arqueólogos Entonces ¿Cómo saben los arqueólogos de la antigüedad La antigüedad de los materiales Encontrado en las excavaciones? Primero Por datación absoluta Mediante análisis de radiocarbono 14 Para el caso de objetos orgánicos Como la madera El textil Las plantas Entonces ellos examinan Las moléculas que conforman Estos elementos Por ejemplo Una madera Y con esos análisis moleculares Ellos determinan De qué edad Más o menos tenía Ese elemento Cuando fue creado Ahora Por datación relativa También es la otra forma Aparte de la datación absoluta Que a diferencia del método anterior Esta datación funciona Por asociación de objetos Con otros similares Cuya fecha ya sea conocida O por la posición Que tiene el nuevo hallazgo En los tratos del sitio arqueológico Por ejemplo Que un tipo de tenedor Se parezca a otro Y si nosotros sabemos De qué época Es cierto tenedor Y hay otro que es muy parecido Con el mismo material Y el mismo estilo Entonces podemos determinar Que son similares De la época De épocas similares Y también está esto Que es analizar Los estratos del suelo Acá vemos que Mientras más profundo esté Más antiguo es Aquí vemos un corte Estatográfico Vemos que aquí la tierra Se organiza aquí En diferentes capas El viento va trayendo tierra Las inundaciones Entonces esta capa Que está aquí abajito Es muy antigua Y esta de acá Es muy nueva Estas han sido las últimas Capas que se han formado Y si encontramos algo por aquí Podemos adaptar Más o menos De qué época es Ahora retomemos la pregunta ¿Mediante qué estrategias Nuestros ancestros Ingresaron al continente americano? ¿Cómo y por qué lo hicieron? Primero Hay que ver Qué condición había Las condiciones medioambientales Y climáticas Esas las que vivían Qué los motivó A hacerlos Y cómo lo lograron Porque hay que considerar Que la situación Era muy diferente A la que se encuentran Hoy en día ¿Quiénes eran primero Los que ingresaron Al continente americano? Eran homo sapiens Eran humanos Ambos modernos Con las mismas capacidades Biológicas Tanto físicas Como psicológicas Y llegaron En varias oleadas Entonces Esto no quiere decir Que llegaron Todos continuamente Sino que llegaron En un grupito Y después pasó mucho tiempo Y después llegó Otro grupito Así Eso quiere decir Oleadas ¿Cuáles fueron Las rutas Que utilizaron Para ingresar A América? Bueno Hay teorías Y estas teorías Tienen comprobaciones Pero Antiguamente Se pensaba Que era solamente Un método Y luego de eso Se han ido Identificando Otros métodos Entonces Ahí Se aceptan Tres teorías La primera La migración Costera O Oceánica ¿Cómo se logra eso? Primero A través de la navegación Migración Costera Navegando En barcos Migración Por la ruta Atlántica O desde Europa A través de glaciares En el ciclo Polar Ártico También Hubo Europeos Que llegaron A través De la ruta Norte Es decir Subieron Acá Por Inglaterra Se metieron Aquí En los hielos De Groenlandia Y llegaron Hasta el norte De América Y Por último La migración Por el puente Terrestre Desde Asia Por el estrecho Verde Es decir Aquí arribita Desde Asia Inmigraron Y llegaron Hasta aquí A América Entonces Todos los Poblamientos Han sido En esta parte En la zona Norte De América Pero estos Son los Que se han Descubierto Estos Estos Son los Que se han Descubierto Aquí Sobre todo En Estados Unidos Hay una Gran cantidad De arqueólogos Que está Investigando Entonces La cantidad De arqueólogos Que están En Estados Unidos Investigando No es La misma Que está En Chile Por lo tanto Aquí hay Más Descubrimiento Aquí hay Más Pruebas Sin Sin embargo Aquí hay Un descubrimiento Que es El de Monteverde En Chile Que tiene 14.800 Años De Antigüedad Este es El sitio Monteverde Y el tema Es que Es tan Antiguo Este sitio Que A esta Gente Le llevaría Algunos Cientos O miles De años En llegar Hasta aquí Al sur Por lo tanto ¿Cómo es posible Que haya habido Un grupo Tan antiguo De personas Aquí En el sur Y se maneja En teoría De que tal vez Llegaron Desde el sur Desde Australia Navegando por el borde De la Antártida Hasta llegar Entonces ¿Qué es lo que se tiene? Se tiene que Principalmente Llegaron Desde Asia A América Cuando En Asia Actualmente Aquí hay mar Vamos A agrandar Aquí Hay mar Actualmente Por eso La estación Zona Blanca Indica El actual Situación De tierra Que hay En la actualidad En nuestro tiempo Entonces Vemos que hasta acá Llega la tierra Y hasta aquí Llega la tierra Y aquí es puro mar Pero en esa época Hace 14.000 años 15.000 años atrás Esto estaba congelado Por lo tanto Aquí había hielo Es decir Una persona Podía pasar Caminando De aquí Hasta acá Y eso Le permitía Colonizar O sea Le permitía Poblar Estos lados De acá Y llegar A América Y establecerse En América Actividad 1 Monteverde El sitio Arqueológico Más antiguo De América En la cercanía De Portomón En el actual Territorio De Chileno Se encuentra Un sitio Arqueológico Que obligó A replantear Las teorías Del pobleamiento Americano Monteverde En pareja Revisa los siguientes Vídeos Y artículos Y rescate Los elementos Fundamentales Del sitio Arqueológico Acá hay En documentales Para determinar Qué ocurrió Realmente Por qué Están Estos sitios Tan antiguos Bueno Temporalidad Y medio ambiente Durante el proceso Por un momento Americano Vamos a ver En qué temporalidad Llegar Aquí nos hacen Una Tabla geológica En la que nos Explican Cómo fue evolucionando Planeta Tierra Las especies Y finalmente Hasta llegar A los humanos Eso es más o menos Para que nos ubiquemos Temporalmente De qué época Estamos hablando Y acá tenemos La línea Del tiempo Y en esta línea Del tiempo Nos van indicando Cuáles son Las divisiones Temporales Que hay Entonces tenemos La división En tres periodos Paleoindio Arcaico Y formativo El paleoindio Es el más largo De todos Y define A los grupos Humanos Cazadores Recolectores Nómadas Que ingresaron Al continente Junto a grandes Animales O megafauna Hoy extintos Como el mastodonte El milodón El tigre Entesable Tendiendo consigo Una desarrollada Tecnología Para fabricar Sus utensilios De piedra Y dejando Los primeros Registros De arte Parietal Es decir De las paredes En otro aspecto Entonces tenemos Aquí Que en esta época Es el paleoindio Acá está Y en esta época Está el ingreso Por el estrecho Berín Que es la parte norte De América En la cultura De Monteverde Y la cultura Clovis Que es la característica De los De las puntas De flecha Que se encuentran En muchas culturas Recién en esta época Estaban llegando Las personas A poblar Mientras tanto En paralelo En Egipto Aparecen Las hoces Y morteros Para cultivos Y en Irak Recolectaban El trigo Y cebada Para producir Las primeras Cervezas Bueno Después de este periodo Viene el periodo Arcaico ¿De qué se trata El periodo Arcaico? Durante este periodo Los grupos humanos Comenzaron La domesticación De plantas Y posteriormente Se asentaron De manera permanente En territorios Iniciando el sedentarismo Es decir Cultivaron Y crearon Los pequeños pueblos Los primeros pueblos Y aquí en la línea De tiempo Vemos en el arcaico Y vemos Que en primer lugar Se extiende Se extinción Del camello Del caballo Americano Y por lo tanto A la gente Lo que llegaba Para transportar Eran los animales De carga Más cercanos En el caso De América al Sur Estaban las llamas ¿Por qué Se extinjeron Los caballos Americanos? No lo sé Los primeros Cultivos De Mesoamérica Y América Entonces Aquí ya Empiezan a haber Cultivos Y empiezan a aparecer Los pequeños pueblos Ya no es necesario Ir persiguiendo A los animales De hábitat En hábitat Para comérselos Y sobrevivir Sino que ahora Era posible cultivar Y quedarse En un lugar en específico Y el siguiente Período Es el formativo Marca el desarrollo De la agricultura La creación De la cerámica Y la ganadería De camélidos Entre otros Avances culturales Que permitieron El surgimiento De las primeras aldeas Luego ciudades Y el desarrollo De registros calendáricos Y un tipo De escritura En algunas áreas De América Y ese periodo Formativo Es el que está Acá Entre el 3500 1500 Y el 300 Antes de Cristo Aquí está La cultura Valdivia En Ecuador Después En el 3000 La domesticación De animales En Mesoamérica Y los Andes Luego aparecen Los Olmecas En el centro De Centroamérica Y Actualmente Es el tiempo De hoy ¿Por qué El tiempo de hoy? Porque hoy en día Todavía hay culturas Que siguen Utilizando O sea Que siguen existiendo Bajo los parámetros Antiguos De ganadería De agricultura Actividad 2 ¿Qué sucedía En el resto del mundo Al mismo tiempo? Entonces la idea Es que uno vaya comparando Qué sucedía En el mundo Mientras acá Se estaban Se estaban Poblando América Se estaban Estableciendo Los pequeños pueblos El sedentarismo Y el cultivo Que estaba ocurriendo En el mundo Medio ambiente Durante el Clima En las primeras Oleadas migratorias ¿Cómo era el clima Durante las primeras Oleadas? Era importante Porque dijimos Que el norte Estaba congelado Entonces imagínense Que el clima Era muy frío Dice Aunque los debates Continúan En la comunidad Científica Se sabe que el ambiente Era más frío Y seco Que en la actualidad Pues Las primeras migraciones Nacia América Se dieron Dentro del periodo Glacial Conocido como Wisconsin Periodo Glacial Uno tiene que hacer Tal vez memoria De la película La era del hielo Cómo era El ambiente En el que está Escenificado Esa película Las temperaturas Habrían podido ser Entre los 10 grados Y 13 grados Como máxima Y los 20 Y 27 Los menos 20 Y menos 27 Como las mínimas Imagínense Esa cantidad De frío Los investigadores Han indicado Que este tipo De clima Implicó Una escasez De árboles Por lo tanto De madera Necesaria Para mantener Esa salud Frío Y de los animales Depredadores Bajo todas Esas condiciones A pesar de todo Eso Los humanos Lograron Sobrevivir Y avanzar Entonces Como no había Madera Tuvieron que Buscar otra Manera de crear Fuego O el Combustible Para iniciar El fuego Para mantener El fuego Y eso Ocuparon Estiércol O grasa De animales Después Más o menos Del año De 1000 Ya empezaron A establecerse Las temperaturas Que actualmente Conocemos Más cálidas Pero eso Implicó también El derretimiento De los hielos Que les permitieron A ellos Cruzar Acá tenemos Algunos De animales De la época Aquí tenemos La escala humana Acá tenemos Un oso Un león Que son Los actuales Quizás Pero aquí Tenemos otros Animales más grandes Acá tenemos Un mamut Los rinocerontes Que eran Tienen otro nombre Miren ese Cocodrilo gigante Estos pájaros Acá tenemos Un megateros O un milodón Entonces Esta era La megafauna Que ellos tenían Que capturar Y comerse Modos de vida Durante el Poblamento De América Y características De los primeros Asentamientos Primero Se organizaban En bandas Que eran Grupos familiares Unidos por lazos Sanguinos Por ejemplo Yo y mis primos Yo y mis tíos Toda la familia De mi mamá Eso Toda la familia De mi papá O la familia De mía Más la de mi papá Más la del hermano De mi papá Más la de los hijos De mis primos Etcétera Su modo de vida Era nómada Es decir Que iban Se desplazando De un lugar A otro Cazando los animales Que podían Esperando que se pusieran Estos animales A comer en cierto lugar Para ir a cazarlos A encerrarlos A emboscarlos Y el modo de vida Nueva Se mantiene Hasta la actualidad Hasta la actualidad Hay grupos Que se trasladan De un lugar A otro Buscándole animales Para cazarlos O por lo menos Para tener Los alimentos Que se generan A partir de esos animales Ahora Con el cambio climático Del Holoceno Debido al surgimiento De nueva vegetación Y la extinción De gran parte De la megafauna Se desarrolló Un modo Se desarrolló El modo de vida Sedentario Es decir Que ahora El convertirme Cambió a partir De años 2000 Entonces Ahora era posible Tener un clima Favorable Para el cultivo Les permitirían A ellos Ahora cultivar Y crear pueblitos Lo que se genera Las primeras aldeas Ya no era necesario Ir recorriendo Grandes territorios 50 kilómetros 100 kilómetros Diarios Para buscar 50 kilómetros 20 kilómetros 10 kilómetros Diarios Para buscar Donde habían Animales Estacionados Comiendo Sino que ahora Era fácil Cultivar Alrededor de una aldea Y tener alimento A un ritmo Cronológico Nómadas Nómadas Los primeros habitantes De América Nómadas ¿Qué quiere decir Nómadas? Que se mueven De un lugar a otro Buscando animales Y para ello Necesitan crear Estas pequeñas Estas pequeñas Casitas Rápidas De construir Y rápidas De desarmar Con huesos Dinosauros Dinosauros Pieles Etcétera Pajas Ramos Por ello No poseen Un lugar Fijo Donde vivir Tienen que Trasladarse Fíjense que Hay que trasladar Todas estas cosas Para llevarse Un lugar a otro Y establecerse Y cuidarse Del frío Esto es Durante el Paleo Indio Que coincide Con la última Clasificación Los nómadas Vivían de caza Pesca Y recolección De algunos alimentos En este periodo De la humanidad Se desconocía La agricultura O Era inviable Para ellos Porque El frío Era demasiado No permitía El surgimiento De Los cultivos Organización De la vida Nómade Las bandas Familiares Que cruzaron El continente Estaban formadas Por no más De 50 personas Los adultos Se encargaban De la caza Que era una actividad Colectiva Y la recolección De pesca Los cazadores Avanzaron Siguiendo a los animales Aquí están Los animales Normalmente ¿Cuáles se encontraban? Acá en el caso De Chile Tenemos El 15 Que es el Mastodonte Tenemos El 16 Que es el Perezoso Terrestre gigante El 5 Tigre Y ente De sable El 18 El caballo Todo eso Lo tuvimos En un momento Pero después Desaparecieron Por los cambios Climáticos Vemos que Se organizaban A veces Eran un pequeño grupo De 50 personas Que estaban ahí Cazando animales Pero a veces Se organizaban Varios grupos Varias bandas Para tener Una buena casa Es decir Aquí por ejemplo En Estados Unidos Ocurría Que se organizaban Algunas bandas Que trabajaban En conjunto Solamente Para tener Una organización Suficiente Para tener Una gran caza De animales En este caso La estampida Ellos generaban Una estampida Que provocaba Que los animales Avanzaran en masa Hasta cierto lugar Y generalmente Estas personas Estos cazadores Lograban hacer Que estos animales Arrancaran Cerca de Quebradas Que provocaba Que algunos animales Al no darse cuenta Que vienen quebradas Ahí Cayeran Y murieran En la caída O que eran heridos Entonces Una gran cantidad De estos animales Quedaban botados En la quebrada Mientras que otros Lograban salir Corriendo Y esas Gran cantidad De animales Que quedaban botados Eran cazados Después Por los cazadores O rematados Por los cazadores Y permitían Grandes cantidades De comida Que eran repartidas En las bandas Que participaron De esta caza Entonces Esos son los cazadores Del plano Que les dicen Que es una organización Un poquito más avanzada Porque Las bandas Tenían que priorizar La comida Para ellos mismos Entonces Si habían Cuatro Búfalos O cuatro Mastodontes La banda Tenía que priorizar Cazar esos Búfalos Antes que viniera La otra banda Porque si no Se van a quedar Sin comida Pero aquí Cuando hay Muchos Mastodontes Las bandas Se comunican Se organizan Para cazar Todos juntos Y así obtener Una gran cantidad De comida Y no tener Que andar Priorizando ¿Cuál es la tecnología Que utilizaban Para cazar? Entonces Generalmente Estaban relacionadas Con la caza Y eran Las puntas De flecha Para arrojar Las lanzas También tenían Una técnica De Arrojar lanzas No solamente Con la fuerza De tu brazo Sino que Podías ocupar Instrumentos Que multiplicaban Esa fuerza Esos instrumentos Por ejemplo Están El lanzadardo O la estólica También servían Para que Las lanzas Salieran Con mayor velocidad Vemos aquí Unas puntas De lanza Hechas de piedra Que fue Trabajada Así Sacando Lascas Y después Las que eran Preparadas Para tener Filo Y esas Filo Permitían Cazar animales Aquí vemos Una estólica Aquí se ponía La punta De la lanza Entonces En esa punta De la lanza Quedaba Agarrado La estólica Y después Así era La dinámica La estólica Lanzaba La lanza Con mayor velocidad Y mayor potencia Esto es Muy importante Porque Eso permitía No tener que Acercarse tanto Al animal Para cazarlo Mientras más Se acercaba Uno al animal Más posibilidades Había De que el animal Te escuchara Y arrancara Por lo tanto Era más posible Un fracaso Pero Con esta estólica Podías cazar Desde más lejos Y por lo tanto Era más posible Un éxito Y más comida También se podía Hacer la recolección De alimentos Esto a través De la búsqueda De frutos En los árboles ¿Cuál es la vestimenta? Vemos acá Que tenemos Se abrigaban De pilas De animales ¿Y cómo era La tecnología De la vivienda? La idea Es que fueran rápidamente Desmontadas Las viviendas Fueran Desarmables Rápidamente Porque tenían Que moverse Una vez que Los exploradores Iban Y encontraran Un grupo de animales Tenían que moverse Para llegar Lo más cercano Establecer La pequeña El poblado Y De ahí A partir de eso Cazar Entonces Era la idea Que podían ser Chozas Rápidas Desmontables Y Semisubterráneas Es decir Cababan un hoyo En el suelo Que era cubierto Por una estructura De palos O huesos De mamut Cubiertos Con cuero Sujetos De correas Y piedras Además Tenían tiendas O toldos De pieles En los cuales Había siempre Fuego adentro Para asar La carne O vegetales Y se proporcionaba Un calor Roles de género En las primeras Poblaciones De continentes Es decir ¿Qué hacían Las mujeres Y qué hacían Los hombres O qué hacían Intermedio Tal vez Intermedio Se indicaban Que los hombres Cazadores Pero también Se descubrió Que había mujeres Que también Cazaban Ahora ¿Tenían creencias? Sí Tenían creencias ¿Cómo se demuestra? Por lo resto Arqueológico Pero tenían creencias ¿Y cómo es posible Demostrarlo? A través De los entierros En los entierros Habían Símbolos De que Habían elementos Que indicaban Una idea De que Estas personas Tienen un espíritu Y que había Una posterior vida O que Estos elementos Le van a servir Para cazar Mientras eran fantasmas O eran espíritus Etcé Por ello También Había Un sacerdote Entre medio De ellos Un chamán O un brujo O un encargado De las creencias Que hacía Todos estos ritos Expresión artística El arte rupestre De los cazadores Entonces Aquí vemos Algunas Imágenes Del arte rupestre Es decir Lo que hacían En las paredes O en las piedras Les de que En esta actividad Uno pueda definir Más o menos Qué ve Cuál es la intención Que tienen Esto Qué puede Interpretar Bueno Aparición de los primeros sedentarios ¿Por qué ocurrió? Los primeros sedentarios Son los que se establecen En pequeña aldea Ahora que ya Cultivan Ahora que ya pueden Tener el acceso A la agricultura Aquí vemos Unas aldeanas Que están ya Practicando La molida Del maíz Para generar Harina de maíz Y para generar Harina de maíz Tienen que cultivar El maíz Entonces Aquí ya se termina El paleo indio Y comienza El periodo arcaico Y aquí ya es diferente Aquí ya pueden Empezar A establecerse Pueden empezar A buscar Un lugar Más Apropiado Para la vida Y para Establecer Un campamento Así Van mejorando Algunas técnicas Porque ahora Se tiene más tiempo Y no es necesario Estar trasladándose Cada 24 horas Cada una semana También pudieron hacer La domesticación De animales Esta vez Ahora podían crear Un rancho O una zona Demarcada En la que estuvieran Ciertos animales Porque ahora No tienen que moverse Entonces Estos animales Se quedan En cierto lugar Estáticos Y tienen hijitos Y así Empiezan a domesticarlos Y con el sedentarismo Nuevos tipos De economía Aparecen nuevos tipos De economía Ya no es solamente Ir a cazar Ir a buscar Sino que ahora Pueden haber Intercambios De alimentos Que produzca Una aldea Con alimentos Que produzca Otra aldea Entonces Vemos además Que se genera Un cultivo Y esos cultivos Hay dos tipos De cultivos Característicos En esta época El cultivo extensivo Y el sistema Intensivo O sea El sistema extensivo Y el sistema Intensivo El extensivo Se destaca La técnica De la rosa Y quema Este consistía En la quema Controlada De tramos De la selva La ceniza Era un fertilizante Natural Que actuaba En el nuevo Campo de cultivo Y el sistema Intensivo Se denomina así Por situarse En espacios Más reducidos Pero altamente Productivos Se basa En la tecnología Del regadío Como por ejemplo Las terrazas De cultivo De las zonas Montañosas O serranas De los Andes Entonces ¿Qué cambia En esta relación De las pequeñas Bandas De 50 personas Que ahora Están viviendo En una aldea Y que se están Multiplicando La gente Que vive alrededor Hay cambios Y estos cambios Y estos cambios Van a hacer Que ahora La población Tenga diferentes Funciones Ya no es solamente El cazador El recolector Y el que cuide El lugar Sino que ahora Hay agricultores Ganaderos Comerciantes Líderes Guardias Etc Aquí hay una pequeña Reflexión Fue una hazaña Extraordinaria La que lograron Los primeros Habitantes de América Se desarrollaron En un ambiente Hóstil Con mínimos Medios Materiales Y venciendo Cada uno De los obstáculos Con organización Inteligencia Tecnología Y gran conocimiento Suave Lograron llegar Hasta el extremo Sur De nuestro Continente ¿Qué hemos aprendido? Bueno Primero Primero las rutas Que ocuparon Para llegar ¿Cuál es la importancia De la arqueología? ¿Qué diferencias De similitudes Puedes identificar Entre un bode Vida nómada Y sedentario? ¿Qué aspectos Tecnológicos Te llamaron Más la atención? ¿Y qué ha sido Más difícil De entender? Y acá está La orientación Para los profesores Bueno Eso ha sido Toda la cápsula De hoy Espero que se encuentren Muy bien Y nos vemos En otra cápsula Adiós Adiós